¡Valeria, te odio! Hoy ha pasado una cosa muy mala, pero muy buena a la vez Más adelante en el vídeo veréis como Unai se juega la vida para salvar a Valeria Rebollo de la caída gigante Y sobre todo vais a flipar con la reacción de Valeria Pero retrocediendo en el tiempo... Como ya sabéis, Valeria odia a Unai Y no lo digo yo Unai, te odio Y tampoco quiere volver a verlo No te quiero ver más en mi vida El resumen es que... Estáis fastidiados Entonces me puse a pensar ¿Cómo podemos llamar la atención de Valeria Rebollo para que deje a Iker? Sin engañarla Y esto era bastante complicado ¡Pero no imposible! ¿Esto es real? ¿Tienes alguna idea? Sí, claro, como Valeria ha traído a Iker para poner celosa a Unai Unai lo que va a hacer va a ser ir con Abril para poner celosa a Valeria Muy bien, eso está muy bien, muy bien Entonces tú vas a hablar con Unai y yo a Abril ¡Venga, vamos! Pero como siempre había un gran problema Guille B Por aquí no va a pasar nadie Unai está en la gaming, pero... Hay un pequeño problemita Así que, bueno, ¿qué ha de ahí de asegurarte, Silvana? Pero sí, ¿qué quieres Silvana para estar ahí de asegurarte? Voy a ir ahí con un macho alfa y le voy a decir que es aparte de mi camino Que ahí voy a entrar yo A ver, Silvana Aparte de mi camino porque voy a pasar a la habitación Y como comprenderán si estás en mi casa Eh... Quizás, o sea... Estoy yo aquí de seguridad porque no puede pasar nadie Para que aprendas a respetar a las mujeres seguratas Pelapipas Venga, tira, tira Tira, tira Ahí nos dimos cuenta que Silvana y Guille estaban con pinchados Y sabían nuestro plan Así que, bueno, si no es por delante, es por detrás Eh... Bueno, no malpenseis Porque aquí tenemos la escalera para subir al cuarto de Abril Por lo cual, me voy a acelerar, chicos Y bueno, después del tortón que me acaba de meter Silvana Voy a entrar adentro porque está Valeria No sé ni lo que está haciendo Voy a entrar adentro y le voy a preguntar a Valeria Que qué pasaría si viera a Unai haciendo algo con Abril Así que, bueno, voy para adentro y a ver qué pasa ¡Abril! ¡Qué hermosa! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, claro que está en el video y que no me deja ni salir ni que entra en la vida A mí tampoco me ha dejado maldita mente entrar Y por eso me he tenido que colar justamente por ahí, Abril A ver, Aria, pero tú estás loco porque como te pillas que entra, te mata Que no da igual lo que me mate Yo he venido a decirte lo siguiente, Abril Dale una segunda oportunidad a Unai Por favor, te lo ruego, te lo ruego Una segunda oportunidad No ¿Por qué? Por favor, una segunda oportunidad a Unai, por favor Escúchame, que ya me ha hecho mucho daño para Vicky Mal Él se lo merece, tío Él siempre te ha ayudado Él siempre ha estado por ti Es verdad, Abril, no digas que no No, oye, siempre ha estado con el que Madera Vale, que rebollo Que no sé qué, que la amo Que no, que no Que él se equivocó simplemente una vez Y ya está ¡VALERIA! ¿Qué? ¿Ahora? ¿Qué? ¿Ahora? Pobre Vicky Mal? ¡Vicky Mal, no! ¡Venga, déjame por ahí, Valeria! Porque vengo a preguntarte una cosa bastante peculiar Que supongo que no te sorprenderá para nada ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué me vas a preguntar? Valeria ¿Qué harías si vieras a Unai y Abril, pues, juntos o haciendo, dándose un abrazo o incluso un bendito o algo? ¿Tú qué harías? ¿Qué harías? Júntame, literal, lo que harías En plan, vamos a poner que yo soy, mis manos son el muñeco de pruebas ¿Tú qué harías? ¿Qué harías? Yo voy a quedar así Otro tortón que me llevó la espalda ahora de parte de una hermana pequeña ¿Por qué a mí? Eso díselo a tu hermanito porque yo no voy a hacer nada de lo que tú me digas, ¿vale? Porque eso se lo tiene que decir a tu hermano Porque tu hermano es el que me ha hecho daño Bueno, y tú también, que casi te has ido con Marvy, ¿eh? A mí me da igual lo que yo haga Ah, claro, lo que tú hagas sí da igual, pero lo que haga una ahí no, ¿verdad? Venga, Arta, que noqueas lo que tú quieras Porque yo no voy a volver a tu hermano ni el coño Si yo hubiese a una ahí con Marvy, ¿es que de verdad? Lo he dicho que te iba a hacer daño No, no tanto daño, por favor Que me hagas de hacer demasiado daño Y así es como acabaría Arta, estás loco de la cabeza ¡Que me da igual! ¡Si te loco de la cabeza! ¡Si te hagas una segunda oportunidad! ¡El te quiere, tú le quieres y ya está! Fácil, sencilla para toda la familia It's not as difficult as you think No es tan complicado como tú lo piensas Para los que no entran de inglés A ver, Arta, ya te puse a estar yendo por el sitio donde has venido Que no voy a hacer nada con él Eso es lo que pasaría si Abril se acerca ni un poquito Un poquito nada más Le pegaría un pedazo de ostión Vale, pero... Cosas muy malas le pasaría ¿Tú no estás con Iker? Bueno, pero... Lo mío no se toca ¿Cómo? 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 ¿Cómo que lo tuyo? ¿Lo tuyo? ¿Y esto? ¿Cómo que lo tuyo? Bueno, Abril, tú piénsatelo, ¿vale? Y ya está Yo me piro, ¿vale? ¡Venga, chao, percao! Yo, es que no le voy a hacer caso a Arta, tío Siempre es lo mismo Lo único que yo os digo máximo gratis es que no olvidéis Suscribiros al canal que es totalmente gratis Vamos a por los 6 millones En la máxima squad Suscribiros que es gratis Todos los días a las 8 y 40 horas Española y blog diario ¡Es gratis! Venga, Abril, chao Bueno, aún así lo tengo en el banquillo Ah, o sea que lo tienes como de reserva, ¿no? Pues muy mal Eso es hacer daño a la gente, ¿vale? Eso es que te rompan el corazón Sí, pero romper el corazón es que yo me vaya y que se vaya con la Abril Uy, 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 uy Vale, vale, vale Bueno, yo mejor Yo, Valeria, yo no quiero ningún problema contigo, ¿vale? Tú queda aquí que yo me voy Adiós Adiós En este momento descubrimos exactamente Cómo destruir la alianza entre Guille y Silvana Y lo aprovechamos En realidad no necesitamos que Abril le dé una segunda oportunidad a una Sino que simplemente que Valeria vea lo que sea En plan likes desde la cuenta de Abril Aún hay O chats falsos Lo que sea, ¿sabes? Me cago en la leche ¿Has hablado con Abril? Aquí ya no se ha dado cuenta Vamos a ver Guille ¿Guille? ¿Qué despierta? Guille Despiértate No quiero alcohol Mira que, que has hablado con Abril Y tú no te has dado cuenta Guille ¿Qué ha sido aquí? ¿Qué ha habido? No sé No, 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 estoy vigilando No, no, que ¿Qué ha habido ahorita no hablado? ¿Cuándo y dónde ha hablado? Pues en la habitación Y tú no lo has dado cuenta No, pero sí Que sí, que sí Que no O sea, lo podemos montar de alguna manera Sin que realmente Abril le dé una segunda oportunidad a una Y porque es que no se la va a dar Es imposible Pues podemos montarlo de una forma sin que Abril realmente esté involucrada, ¿sabes? Sí Así que comencemos con nuestro plan Vente, Franera A ver, yo es que me quería hacer la dura delante de Arta Como, bueno, da igual Pero sí que es verdad que por otra parte Arta tiene razón Porque siempre hay que darle una segunda oportunidad a la gente, ¿sabes? Entonces hay que perdonar a las personas Pero para eso necesito un consejo de alguien Que alguien me diga y que opine y a ver qué me dicen Entonces voy a ir a hablar con una personita muy especial Que seguro que me da los mejores consejos Así que me voy ¿Ves cómo lo está? ¿Ves cómo lo está? ¿Qué clase de vigilante eres? ¿Y dónde está Abril? Pero si no ha salido por aquí Pues No me fastidies, tía No me fastidies No me fastidies, la patita escalera Este guillo, de verdad, eres tonto No sirves para nada Yo que había confiado en ti Mira, mira Si te ha escapado Es que esta noche he dormido poco Me da igual Si me prometes que vas a estar atento Vas a estar atento No vas a ir sobando Ya, bueno Pero no he sido queriendo, ¿eh? Mucho músculo Pero poco cerebro Vale, bueno, perdón Vamos a tranquilizarnos Ay, que perdón ni nada Que perdón ni nada Que sí Que yo tengo por el helado luego ahí Me da igual el helado Encima no saben ni cuál es mi sabor favorito ni nada Sí, el de limón No 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 Bueno, tranquila Ay, de piña Bueno, da igual Vamos a ir a buscar a Abril Que seguro que harta Le ha comido la cabeza Y le habrá dicho mil cosas Sobre Vale y de todo Así que vamos Vamos, vamos, vamos Todo iba genial Abril también se había escapado Para hablar con Iker el millonario Y saber toda la verdad Y lo que le dijo Le sorprendió muchísimo Iker, 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 Iker Vale, vale Escúchame aquí Voy a arreglar esto Voy a poner un enchufe para el Tesla Que se lo voy a arreglar a Rebollo A ver Aquí cabe un Tesla Te necesito Te necesito Explicar una cosa Pero aquí no estoy de periquillo ¿Vale? Pues Vamos a abajo Va, corre Vale Ahí está en el salón Ahora mismo Valeria Rebollo Por lo cual Vamos a sentarnos Y vamos a hacer como que la cámara no existe ¿Vale? Como que no estamos grabando ¿Vale? Vamos a decirle el rollo de que De que Una y la abri Como que se lleva muy bien ¿Vale? Vale, Alberto Baja un poco la cámara y entramos Buah, chaval Chaval Qué calor que hace ¿Eh? Eh, Valeria ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien, bien Es que como no se da la gente Pues nos va a pillar Y como que no, ¿vale? Vamos a parar A ver Yo no soy mentira Aquí por una razón Que te la voy a decir ahora Pero mejor que nadie lo sepa ¿Vale? Así que Quiero si te tiene que ver en nada Buah, eh Qué buen día hace Tú, Valeria, ¿cómo estás? Bien ¿Estás bien? Sí ¿Lo has enterado, Fran? Dime que sí Que tú también te has enterado Buah, que sí, me he enterado Chao Buah, qué bien que se llevan ahora Buah Bro, pero es increíble Que de un día para otro Ahora se lleven Así que vamos Que parece que sea el novio, bro Ya, es como lo de siempre, ¿sabes? En plan rollo Están hechos el uno para el otro Eh, ¿qué van a acabar juntos? Seguimos 100% Yo creo que sí Hombre, ¿y tú, Valeria, qué tal? Eh, ¿qué te queda eso? ¿El qué? ¿El qué? No, estamos hablando de De una pelea que tuvieron en la piscina El otro día A ver, ya que somos mis amigos Te vengo a decir una cosa Y tú me tienes que dar tu opinión Y tú un consejo, ¿vale? Vale En lo que yo te digo Es que es una situación un poco rara con Unai Porque es que siempre le tengo que dar oportunidades Para que esté bien conmigo Y todo eso Y Arta antes me ha venido a decir Que es mentira de lo que decía Unai Que Unai nunca ha querido a Valeria de bollo Que un montón de cosas Y que las odia literalmente Pero claro, yo eso No sé si creerme él o no Y si darle una segunda oportunidad a Unai o no Que Unai es un traicionero Y le gustan todas O sea, yo no le daría Que no soy tonta, Alberto Que sé que estáis grabando Eh, Valeria, no, 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 no Simplemente aquí no está pasando absolutamente nada, ¿vale? Nada de nada Eh, yo no lo he dicho de ustedes de verdad Eh, yo he escuchado ahora mismo que ustedes lo acabo de decir Unai y Abril Vale Valeria, en un caso hipotético de que es verdad De que Unai y Abril se llevasen bien ¿Qué pasaría? En plan, rollo, ¿tú no estás con Iker? Madre idea, qué pesado soy, de verdad Qué molesta Bien, no quiero que Unai abriese en punto y punto ¿Y eso? Pues... Ah Es que no sé qué haces y abriese una oportunidad A ver, tú dásela Y si te vuelves a fallar No le des más Pero es que ya le he dado Unai y has fallado Y ahora si le das una otra Pues a lo mejor hace lo mismo ¿Te gusta Unai? Sí Pues dale la oportunidad Bueno, vale, va Pues me voy a darle la oportunidad a Y yo voy a arreglar el tema Pues yo decía eso, que lo odiaba Claro, tú decías que lo odiaba Y ahora de repente te sale la sonrrecilla tonta Bueno, las cosas cambian, ¿vale? Bueno, ¿cómo? Vale, 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 a ver, a ver, a ver O sea, estás diciendo que ahora Unai por la cara Como, 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 como Ya me dejéis en paz Que lo odie, tío ¿What? Ahora lo odia No entiendo absolutamente nada a ver la máximos cual Es que no se aclara esta chica, tío Estábamos consiguiendo nuestro objetivo Pero Guille y Silvana estaban investigando El único sitio que nos queda por ver Es ahí abajo Así que vente, vente No se van a escapar Ya te digo yo que no se van a escapar Vente Sígueme, 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 sígueme Me sé toda esta casa, vamos De memoria Y aquí, ¿ves? Aquí está el maldito niño ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Eh, no, no te hagas el tonto Porque sabemos que has hablado con Abril Pero si yo no la he visto antes del día ¿Estás mintiendo? Yo creo que sí Sí Yo creo no lo sé No, 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 no ¿Qué te piensas? Que somos tontos Que yo tengo una cámara aquí en este agujero y hoy te estás hablando con Abril Sí 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 Yo primero dime por qué bien Pues porque después de todo lo que ha pasado, de todo lo que te he hecho, me siento muy mal No Vale, Unai, Unai sí está comportando bien, pero Abril es la que lleva absolutamente toda la conversación A ver qué es lo que le quiere decir Pero a ver Unai es que es normal y piensa que yo también tengo derecho a estar enfadada contigo No sé yo, es que soy tonto y después de todo lo que te he hecho, es que yo te entiendo en verdad por estar enfadada A ver, entonces, que me quede claro ¿Tú qué planes tienes con Abril? No, no, solo somos amigos ¿Solo sois amigos? ¿No podemos? Déjame con él que le quiero preguntar algo y ahora... Ay, me echas de aquí, no me echas de aquí Ah, vale, si ahora me buscas Sí, claro Ahora nos echamos algo A ver, Unai, quiero que me seas sincero, ¿vale? Vale Ahora te voy a caer arriba yo Ahora mismo fatal, son unas interesadas, sobre todo la pequeña, bueno, y la grande también Solo vienen para hacer tiktok, ganar seguidores, son unas interesantes mierdas Ya una, pero seguro, porque hace unos días tú estaba súper bien con la rebolla, quería mucho Me he dado cuenta que son una gran fatal, son muy interesadas, son unas pesas Vale, bueno, ahora te vengo a decir una cosa que a ver si te alegra más ¿Tú crees que nos debiéramos dar una segunda oportunidad? Sí Bueno, pues, ¿te doy una segunda oportunidad? ¡Sí! Sí ¡Sí! 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 ¡No me lo puse bien! ¡No me lo puse bien! ¡No puede ser! ¡Abrina, da una segunda oportunidad! ¡Unai! ¡Que locura, chavales! ¡Que locura! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Shh! ¡Que sigan hablando, que sigan hablando! Pero mira, vamos a hacer una cosa, a ver si te parece bien Entonces, ¿de qué quieres hacer de ella, no? Bueno, pues claro, quiero que se vaya de esta casa, por favor Quieres que se vaya del mapa Sí Entonces tú vas a decirle que vas a hablar con ella a la terraza, dile que hacer las cosas bien y aclarar las cosas al balcón Importante, ¿eh? Vale Balcón que da a... a la... abajo Sí Al suelo Las pollas en la barandilla y las tiras A ver, Unai, 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 se te ha pido un poco la cabeza, ¿no? ¿Te está proponiendo tirarla del tejado? Ven Iker, ven, ven, ven ¿Qué tengo yo que hacer de ti un pequeño interrogatorio? A ver, cuéntame, ¿qué planes tienes tú con Valeria? A ver, yo... ¿Cómo va la cosa? Para ir a la boda, tener hijos... ¿Ah, sí? Mira, yo a ti le voy a dar la libertad de tener novio, da igual si es feo, porque yo le pago la cirugía plástica y le doy dinero Vale, 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 pero una cosa, ¿Valeria sabe que tú tienes esos planes con ella? ¿Tú se lo has contado? Eh, no, pero se lo voy a contar hoy en la playa ¿Hoy en la playa? Madre mía, o sea que es como que te vas a pedir matrimonio en la playa Bueno A ver, estamos locos, que no le podemos hacer eso, pobre cara Ha dicho que el siguiente es hacerse de ello del mapa, así que... No, a ver... ¡Latéan por el albón! Quiero que se vaya de la máximo, pero ya está, pero... No... ¿Qué si va a hacer un chaval? ¿Qué? Que nos podemos matar Abril, es que o lo hacemos o nunca se van a ir de acá ¿Le está proponiendo tirarla del tejado? Eso ya ha sido lo mal que he hecho Venga, que te vaya bien Me cago en la maldita leche, mi compañero de aventuras me acaba de dejar solo ante el peligro Bueno, va, una... Lo acepto, pero... Vamos a tener un poquito de cuidado, por favor ¡Vale! 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 Voy a ir a hablar con la Rebollo y... Ya la vemos Adiós Adiós En realidad, yo tengo otro problema Así que... Seguidme y lo vais a hacer Vale, chicos Pues ahora voy a llevar a Valeria Rebollo Y para hacer un poco de tiempo antes de tirarla por el balcón Le voy a medio pedir perdón Porque en verdad, pues... No va a ser, ¿vale? Porque... Va a ser una pequeña mentira Así que... Vení, vení, vení ¿Tú? ¿Qué están haciendo? Cállate, 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 silencio No me callo, ¿qué haces? Cállate, Guillemé, cállate, tío, cállate, eres muy pesado Cállate, no hay absolutamente nadie, eres muy pesado Tira por ahí, tira por ahí, tira por ahí, tira por ahí, tira por ahí No me toques, no me toques No, no me toques tú No, 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 Guillemé Estás muy alterado tú No, estás tú muy alterado que estás con otro equipo Con la Rebollo, ¿eh? Pues sí, porque soy mucho mejor ¡Vende culoos! 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 ¿Qué dices tú? ¡Pela pipa! ¿Qué es un pelapipa? ¿Sabes qué? Vamos a hacer Vale, 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 tranquilo, tranquilo ¡Valeria, cebollo! ¡Cebollo! ¡Valeria! 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 ¡Sube! A ver... Ven, yo te tengo que decir una cosa, ¿vale? Y tú, ven, ven Te vas a ver tan simpático Bueno, pues el que te tenía que decir algo muy importante, ¿vale? Y es que yo te quiero pedir perdón, ¿vale? ¿Así? Venga, tío, que es una tortuga, tío, tranquilo ¿Qué quieres, tío? No, muy pesado No, que ¿qué te pasa conmigo? No, que ¿qué te pasa, no? Es que estás todo el rato detrás de Silvana haciéndole la pelota todo el rato, tío ¿Pero qué dices? Si es mi amiga y punto y pelota Sí, siempre, siempre, siempre Que lleve a todas las chicas tiktokers Son tus amigas, tus mejores amigas Y siempre estás detrás de ellas, tío Vale, pero qué exagerado ¿Qué voy a estar detrás de Silvana, tío? Eres muy pesado, tío O sea, nunca puedes estar en mi equipo, tío Siempre me tienes que llevar a la contraria Pues que eres tú el que nunca puede estar en mi equipo Y me tienes que llevar siempre a la contraria No, tío, yo estoy en el equipo de Abril Después de la casa, de la Maximo Y tú estás ido con los de fuera Sí, Ana, eres equipo de Franela Cuando hace dos días estabas enfadado con él por lo de Marvin ¿Pero qué dices, tío? ¿Me vas a contar tú que hace dos días todo lo que ha pasado? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Dilo No, es que estoy cansado ya de que estés todo el rato detrás de Silvana, tío O sea, parece que tu vida se trate de complacer y ayudar a Silvana Sí, pues porque yo creo que me porta un poco mal contigo Que desde que viniste, pues sí que es verdad que había muchas movidas Pero yo creo que también porque me tengo que perdonar, ¿sabes? Estás esperando yo que hiciera eso Pues nada, eso que te digo perdón Porque tampoco te quería hacer tanto daño y tal Y sí, me perdonas ¿Pero qué dices, tío? Que exagerado Solo que nos llevamos bien y ya está Que sí, que sí, que muy bien Que no me cuentes cuentes que ya sabemos por dónde vas ¿Qué dices, tío? Se te está yendo la cabeza pero completamente, ¿eh? Mira, ¿sabes qué? Es que paso a hablar contigo porque te inventas todo, tío Sí, abrí, venga, te perdón Vale, y ahora te tenía que hacer una cosa más Pero, Alberto, ¿te puedes decir un momento, por favor? Échate para allá Vale, te doblame y ahora te tenía que hacer una cosa más importante No, no me invento absolutamente nada Mirad cómo se va, mirad cómo se va Como un maldito perdedor Porque sabe perfectamente que su vida ahora mismo trata de... Voy a liberar Silvana Bla, 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 bla Mira, Valeria, hay una cosa ahí ¿El que es? ¿La ves? Mira, ahí, ahí ¡Valeria! ¡Demadio! Tío, qué pesa... ¿Qué puedes echar eso? Ha venido desde detrás de la casa, ¿no? Vale, 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 madre, qué locura, chavales Vale, 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 qué locura, qué locura Acabo de tirar a Valeria Reballo Valeria ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien Valeria? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué? Creo que Abril está tirada ahí, no sé De repente te he visto caer y te he cogido como he podido ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Chicos, 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 chicos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que de repente creo que Abril la ha tirado y yo la he cogido como he podido ¡Abril ya! Valeria, ¿estás bien de verdad? Tenay, me ha salvado la vida Mañana tienes una sorpresa ¿Qué sorpresa será? Lo veréis todo mañana